Hola a todos, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo de que va. El programa de hoy me hace muchísima ilusión porque voy a entrevistar a una persona que admiro mucho. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Es un rapero y actor reconocido, pero lo más admirable de él es su fuerza y determinación para superar obstáculos. Nuestro invitado es Juan Manuel Montilla, más conocido como el Langui, una persona que nació con parálisis cerebral y que es un ejemplo de lucha y superación. Y como el tío es rapero, antes de hablar con él, os voy a hablar de un tema que tiene el mundo dividido, un género musical que parece que ha llegado para quedarse, la música urbana. Como ya sabéis, este programa se graba desde Zaragoza, una ciudad referencia en el panorama nacional del rap. Grupos como Violadores del Verso, con sus KCO, Lirico, Shohei y R de Rumba, todos ellos nacidos en esta ciudad, han marcado la historia del rap en España y en el mundo hispano en general. En mi juventud los escuchaba, junto a otros rappers como Fran T o Ariana Pueyo, un bocado nutritivo de metal pesado al a pegar, el ambiente es frío y se ha de calentar así que masticar y al tragar considera la posibilidad de no probar o repetir ese alimento ya que más no va a quedar. Se han acabado los ingredientes y no he podido conseguir más. Me hago mayor. ¡Qué época! Con esas rimas inteligentes, esas letras profundas y esos mensajes sociales. Sí, sí, como digo, me hago mayor. Además, muchos de mis seguidores afirman que me parezco al liderar Nach. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? Eso sí. ¿Alguien puede explicarme por qué los raperos siempre tienen nombres tan extraños? Siempre me los imagino presentándose así en una entrevista de trabajo. Sí, soy Shohei y estoy solicitando el puesto de Community Manager. Molaría, ¿eh? O a un abuelo diciendo, mi nieto es un rapero muy talentoso que se llama Rapsus Clay. Por cierto, otro poeta zaragozano. Y no puedo olvidarme de las letras del rap, esas rimas tan profundas y elaboradas que nos hacen pensar. En serio, acaba de rimar pato con gato. Me encanta. Pero hablemos ahora del reggaetón. Otra música urbana que la está petando a nivel mundial. Incluso, justo antes de la COVID, fui a una discoteca en Suiza, en Ginebra, con los cracks de las redes sociales Javier Santaolalla e Ike Leal, y solo ponían reggaetón. Sí, sí, en Suiza. Y es flipante ver a los suizos sabiendo las canciones en español y yo no conocía ninguna. Fue muy impactante para mí, porque ¿alguien sabe realmente qué están diciendo esas letras? Escucha una canción de reggaetón y suena como si el cantante estuviera hablando en un idioma extraterrestre. Y no importa si no entiendes ni una sola palabra, porque la música te hipnotiza y te obliga a moverte como si fueras una marioneta. Un sonido que es como si los ritmos pegajosos tuvieran una fábrica secreta en algún lugar del Caribe. Escuchas una canción de reggaetón y al día siguiente no puedes sacarte el estribillo de la cabeza. Es como una maldición. Pero una maldición que te hace mover las caderas como si fueras un muñeco de trapo. Y si por casualidad entiendes algo de la canción, te das cuenta que son todo un poema. Pero un poema digno del mismísimo Federico García Lorca en sus peores días. Es como si se le acabaran las ideas y decidieran hablar únicamente de dos cosas, el amor y el perreo. Y siempre con palabras tan sutiles y delicadas como pum pum y mami. Ahí sí se nota el talento literario. Así, tampoco puedo olvidar mencionar los videoclips de estos géneros. Es como si tuvieran una competencia por ver quién puede gastar más dinero en extravagancias sin sentido. Motos voladoras, mansiones llenas de Lamborghinis, chicas en bikini lavando un coche mientras bailan… ¿En serio? Pero bueno, como os digo, estos géneros musicales están aquí para quedarse. Y aunque pueden ser objeto de burlas por parte de algún boomer como yo, también tienen su lugar en la industria musical. Cada uno tiene su público y su estilo único. Y como dicen, para gustos colores. Así que, querido público, no os toméis esto como una crítica malintencionada, sino como una forma de reírnos juntos y celebrar la diversidad musical. Después de todo, la música urbana nos ha regalado grandes hits, momentos de baile desenfrenado y hasta letras que nos hacen soltar una carcajada. Y recordad, la música es un lenguaje universal que nos une a todos, incluso cuando no entendemos una sola palabra de lo que están diciendo. A que si se le entiende todo lo que dice, es al gran Langui, nuestro entrevistado de hoy. Aquí comienza… ¿De qué va? Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces aquí? Mira aquí que está in the house, my friend. Encima vienes de incógnito. Incógnito para que no me reconozcas. ¿Pero qué soy yo? ¡Soy lechero! ¿Pero qué haces aquí? Hombre, aunque lo veo hasta mismo con gafas. ¿Qué pasa? Joder, ya tenía ganas de verte en el sofá. Como la gente mayor. Sí, 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 sí. Está guatísimo aquí. Está todo súper pro esto. ¿Qué te parece? Esto es… ¿Ahora te lo crees? ¿Ahora me lo crees? ¿Ahora te crees que no es un croma desde mi casa? ¿No? Seguro que pensabas… ¿Esto es un croma de JJ? Sí. Bueno, reemplazo croma. Sí, sí. De la inteligencia artificial. Echa el chat GPT. Me quita el curro a todo el mundo, a los atrezo también. Eso quiere decir que no estás en la calle. No, pero ahora voy, ahora voy. ¿Ahora vas? Ah, bueno. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a entrevistar… Bueno, entrevistarnos. Voy a hacer unas preguntas y te vas a la calle… Entrevistar, o sea, me quita el trabajo ya. Voy a hacer unas preguntas y te vas a ver a los chavales a ver qué opinan del langui, si le conocen o no. Porque nosotros le conocemos, que flipas, pero las nuevas generaciones, ¿tú qué dices? Yo creo que sí. Yo creo que es conocido, ¿no? Pues vamos a ver lo que pasa con Lechero del Futuro. Venga, vamos a verlo. Vale. Bueno, eso no es hip hop, ¿no? Bueno, soy malísimo. Vamos a preguntar a los chavales qué opinan sobre el langui, ¿eh? Un rapero bastante peculiar que tenemos aquí en España. Bueno, es universalmente conocido. A ver… Y saber un poquito las movidas que hay detrás. ¡Vamos! ¿Conoces al langui? Eh… Puede ser, sí. Puede ser. ¿Personalmente lo conoces? No, personalmente no, pero saber quién es sí. ¿Qué hace el langui? Eh… Pues canta y es actor por lo que me han dicho. Eh… Sé que es rapero o era y creo que ha participado alguna película y tal. Pues sí, yo lo conozco porque va por ahí por Málaga en una silla de ruedas y porque cantaba y ya está. Personaje público así, un poco gracioso y tal. ¿Crees que las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades que una persona que no tenga discapacidad? Pues yo creo que depende bastante de la situación en la que se encuentre y la discapacidad que tenga. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona con una discapacidad mental que una discapacidad física. A lo mejor a la mental se la prejuzga más y como que se la echa más para atrás por el miedo y no conocer muy bien qué es lo que supone de verdad esa discapacidad. A ver, es que hay gente que juzga mucho por tener una discapacidad y hay gente que es un poco más abierta y le da igual. Entonces, depende de la persona que se haya topado en su vida, pues… ¿Cómo podemos hacer nosotros para echarles una mano? Pues siendo comprensivos, en el caso de que tenga alguna discapacidad cognitiva, posee paciencia y un poco de empatía. Pero yo creo que se está avanzando ahí. A día de hoy yo creo que hay muchas herramientas también que hace unos años no existían. Seguramente sea mucho más fácil si desde pequeño ya recibes una educación que fomente eso, a que no si después, cuando ya eres adulto, cambiarlo, seguramente sea más complicado. Así que cuanto antes empiece, digo que mejor. ¿La generación que viene será mejor que la tuya? No sé qué decirte, la verdad. ¿Por qué crees que les dan de lado? Yo creo que porque estamos muy arraigados a los complejos de antes. Es lo mismo que si te presentas tú conforme vas hoy en los años 60. Pues seguramente algún hombre mayor, como a día de hoy, te pasará, no lo acepta. Y sin embargo no ve que somos todos iguales y somos todos personajes, nuestra forma de ser o de actuar y ya está. Mira que mirar al infinito tengo. Con las gafas estas están guapísimos. Bueno, pues eso ha sido lo que opinan los chavales de aquí del Langui. Que es curioso porque había algunos que le conocían sobre todo de actor y otros de cantante. O sea, que las dos cosas era complicado. Ha sido curioso. Así que nada, nos volvemos al plató para seguir un poquito ahí que va a empezar la entrevista. ¡Vamos para allá! Bueno, está bien, ¿no? Bien, ¿no? La gente lo conoce, hay gente que conoce, hay gente que no. Mola porque cuando voy a preguntar a los chavales van corriendo en plan, no, no me preguntes, no tengo examen, no sé qué. Mentira. Es verdad, ahora que te tengo aquí, ¿cuesta hacer estas entrevistas en la calle? No, tío, yo creo que iba a ser más complicado, pero la gente, sí, sí, a mí, a mí. Los jóvenes quieren salir en pantalla, TikTok, YouTube, ¿no? Sí, sí, las redes es como en plan, a mí, pero a mí cuando era joven. Uy, 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 calla, calla, calla. Pero no, está guay, las nuevas generaciones. Olé por vosotros. Me ahorráis el curro de ahí. Además, como yo corro más que vosotros, pues al final los pillo. ¿Seguro? Si no zancadilla y en el suelo, ¿qué dices? Y les entrevisto ahí. No sé, ayuda, ayuda, poli, ya me voy a ir a la coja. Con esa vestimenta, ¿asustas o no? Asusto, asusto. Hay gente que pasa un poquito y digo, no, tú no te vas. Y ya saco y ya no pueden hacer nada. Pues nada, ahora nos vemos con la entrevista de Langui, que me has dicho que te hace una ilusión también brutal. Me hace una ilusión que flipas porque además quiero saber, bueno, ¿lo digo o no? Dilo. Dilo, vamos a preguntar a Langui cuáles son sus gustos musicales. Pero no de rabi eso, no, eso es lo típico. Vamos a ponerle preguntas de en plan artistas españoles randoms que he elegido así una lista... Ah, bueno. A ver cómo les pone en clasificación. Una tier list. Ah, una tier list. Interesante. A ver cómo sale, ¿eh? A ver cómo sale, porque yo creo que va a decir, no, ese no le... Bueno, va a ser locura, locura. Vale, nos vemos ahora. Venga, vamos allá. Hasta ahora, vamos. Suerte con el Langui. Chao. Bye. Según un estudio de la Confederación Aspace, tres de cada cuatro personas con parálisis cerebral han sufrido discriminación en España. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a alguien que ha desafiado todas las barreras impuestas por la sociedad. Tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Es un rapero y actor reconocido en el mundo del espectáculo, pero su historia trasciende su talento artístico. Estamos hablando de Juan Manuel Montilla, conocido por su nombre artístico en Langui. Sin embargo, lo que hace a este invitado realmente inspirador no es el hecho de haber ganado dos premios Goya y tener miles de discos vendidos, que también es su lucha y determinación por superar obstáculos inimaginable. Bienvenido, Langui. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me hace mucha ilusión tenerte aquí. Muy bien. A mí también estar aquí. Siempre me he preguntado una cosa. ¿A qué te dedicas exactamente? Porque has ganado dos premios Goya, tienes discos, emprendedor… ¿Cuál es? Si te dicen… ¿A qué me dedico? A intentar poder ganar dinero sin trabajar. ¿Lo has conseguido? Eso es complicado. No lo he conseguido todavía. Bueno, a veces estás durmiendo y dices, bueno, si esta canción se está descargando o si esto se está comprando, pues sí. No, pero al final, bueno, pues eso, te dedicas a… Tuve una gran suerte de poderme dedicar al final a lo que cuando tenía 15 años o 14 años jugaba, ¿no? Porque no dejabas de jugar y aprender. Jugabas con un boli, jugabas con un papel en blanco, jugabas con una instrumental, rapeabas, te cerrabas en la habitación, con guitarra en ton, con un órgano, a crear bases instrumentales, a grabarlas… Y al final soñabas con el día de mañana poder dar conciertos y poder sacar discos. No pensabas en que ibas a pagar tus facturas con ellos, pero por eso te digo que jugabas, estabas jugando. Y al final, pues, eso se convirtió en un sueño, se convirtió en poder trabajar de ello y de ahí la posibilidad y la suerte de poder tocar otras ramas dentro de nuestro mundo, ¿no? El cine, la radio, etc. ¿Es lo que más te gusta, el contacto con el público? El hecho de actuar… ¿Es lo que más te llena? Hombre, yo supongo que al final es lo que más nos llena, ¿no? Supongo, lo que en general, ¿no? Cuando haces una cosa es subirte a un escenario y poder rapearlo y poder hacerlo. El trabajo de estudio está genial, ¿no? Porque el proceso de creación… pues eso… eso mola mucho, ¿no? Pero al final es poder rapear, ¿no? Como cuando te bajabas al parque y estabas rapeando delante de tus compadres. Entonces, el contacto con el público al final eso mola. Es como cuando estás rodando, está guay, pero cuando te vas a un escenario y estás monolegueando, por así decirlo, pues es otro feedback que hay, ¿no? Es el directo, no hay corte. Claro. Ahora mismo si… Como aquí, en directo como aquí, ¿no? De pronto te ha ido un poco mal y dices, corta, pues ahí no. Claro. Si te confundes, pues mola porque tienes que seguir pa'lante, ¿no? ¿Te acuerdas de ese primer concierto? Entiendo que sí, ¿eh? Bueno, primer concierto… La primera vez… La primera vez… Siempre hay una primera vez, claro. Pues con Gitana Antón. Una creo que de las primeras veces fue en la cátedra, que era un… en el barrio Pamendito, de donde somos nosotros. En la cátedra era un centro cultural donde estaba la biblioteca, donde se hacían talleres, donde iba la gente de la tercera edad, etcétera, ¿no? Típico de un barrio, el centro cultural de un barrio. Y ahí, para la gente de la tercera edad, Antón y yo dijimos, vamos a probar con ellos, si los animamos a ellos, será fácil animar a los de nuestra edad, ¿no? Con las canciones, obvia. Y nada, nos fuimos ahí, la gente que nos ha visto crecer, así. Y era Antón y yo ahí rapeando. Chacho, observa mi, va y ven… Y eso fue de nuestro barrio. Luego ya empezamos a subirnos a micros abiertos, que en Madrid se hacían muchos micros abiertos, ¿no? Tocaba un en sí y luego se daba paso a quien quería subir a rapear. Y así es como la Antón y yo empezamos a darnos a conocer, hasta que ya no pio el doctor español, o sea, Franté, y de ahí la oportunidad de colaborar en su disco y de empezar a trabajar. Para mí yo, con Franté, fue la persona también que me introdujo a que me gustase el rap. Ah, sí. Con la maestra y todo eso fue como el primero. Después ya fue ese violadores, etcétera. Sí, sí, sí. Pero Franté me parecía esa manera de vocalizar. A mí que siempre me cuesta bastante vocalizar. Siempre el escuchar a una persona que habla tan bien y canta tan bien me resultaba fascinante. Y con Franté, pues siempre fue algo que me flipaba. Y es curioso. Pues al final tuvimos la oportunidad de grabar una colaboración con él y ya nada. Bueno, seguidamente luego un disco, la excepción y lo demás ya está escrito. ¿Que son 20 años? Ahora el Catachelli hace 20 años. El Catachelli es nuestro primer disco. Lo que es disco. Antes vino un maxi-single y demás en tu carrino payo, pero el álbum Catachelli hace aniversario ahora en este año, en 2023. Entonces, 20 años. Te llegan a decir hace 20 años, ¿no? Que tendrías otro disco, ¿no? Joder. La verdad. Pasticia, sí. No. ¿Ha salido el videoclip también en YouTube? Sí, tío, sí. Un trabajador. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las sensaciones del nuevo disco? ¿Qué estás percibiendo de la gente? ¿De los comentarios? ¿Te sabes hablar con redes sociales? Todo se sabe. El otro día estuve en la FNAP. Yo estoy viviendo ahora en San Pedro Alcántara, en Málaga, en Marbella. Y estuve en La Cañada, en el centro comercial de allí. Y me pasé por la FNAP. Venga con mi hijo y digo, vamos a dar una vuelta. Y un holandés. Un holandés con su hijo. Estaban mirando vinilos y se compraron, es Pasticia. Y justo lo estaban sacando y dijeron al hombre Hip Hop, el apartado de Hip Hop. Ah, sí. Le indicaron. Estaban mirando vinilos. Estaba también el de Fran, además. Y cogió ese, sin tu curiosidad, no sé si sería la mano. Era holandés el tío. No sé si parlaba algo de español, pero por lo que pude luego hablar con él, no mucho. Y lo miró, le causó interés y se lo llevaba. Y ya de repente vi que se lo llevaba y dije, excuse me, ¿qué? Y digo, mira la mano. Y él miraba la mano y ¿qué? ¿Qué pasa? Y la mano. Digo, es mi mano, es mi mano, loco, mi mano. Y ahí hizo así. Y dijo, ¿ah, no? Hostias. Y ya dio la vuelta al vinilo y vio la cara mía. Y dijo, wow, ¿eres tú? Y digo, sí, sí. Wow, 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 wow. ¿Me lo puedes firmar? Y digo, sí, 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 sí. Lo compró y lo abrí y se lo firmé. ¿Y cómo está yendo? Al final, bien, tío. Al final, claro, yo tengo mi salto generacional, ¿no? Y luego hacer tantas cosas, bueno, se dice que maestro de todo, aprendí de nada, ¿no? O como sería el refrán. Sí, muchas veces me envidio, ¿no? Veo a otros compañeros y digo, joder, yo me gustaría estar solamente dedicado a la música, tío. Y sacaría muchas más referencias y no tardaría tanto de un disco a otro o de una canción a otra. Y... Pero al final soy un culo inquieto, tío. Estoy diciendo eso y me estoy metiendo a un proyecto. O me estoy metiendo a dirigir un corto. O me llaman de una serie y me meto. O me llaman de esto. O ahora, de repente, se me ocurre tal y digo, uy, por ello. Estás dirigiendo un corto con tu hijo, encima. Ya, ya se hizo. Y ahora está por los festivales de cine. Entonces, al final, es lo que te digo, ¿no? Hay un salto generacional, pero muy bien. Yo, al final, satisfecho. Ya cuando llevas tres discos con tu grupo, dos discos en solitario... Te puedes permitir el hacer un disco, el parar un momento, el trabajarlo... Bueno, pues salen más conciertos, menos conciertos, salen mejor las ventas, menos las ventas... Pero la posibilidad de trabajar en varias cosas en las que tienes te da esa tranquilidad. Es decir, si el disco no te está dando demasiado, ¿no? Pero si te da la posibilidad de poder encerrarte en el estudio, sacar tu disco... Y si no tienes cincuenta conciertos y solo tienes quince o veinte, pero lo puedes hacer. Claro. Que te dedicas a otra cosa, porque de repente... Pones los huevos en diferentes cestas. Entonces, es la posibilidad que te da, ¿no? Yo, obviamente, llevo veinte años, ¿no? Los cinco primeros años o los diez primeros años de un grupo, estás ahí en la que está la ola, ¿no? De un grupo, a todos, el salto generacional de tantas generaciones. Pero mola, tío, cuando vas por la calle o cuando vas a un concierto, ¿no? Y ves, de repente, a un pavo o una pava con cuarenta y pico, ¿no? O cincuenta que mamaba tus canciones, que mamaba tus canciones. Pero le ves que ha venido con su chaborrillo. Claro. Su chaborrillo tiene dieciséis y te está escuchando, ¿eh? Y dices, ostias, hay un salto generacional muy importante. Y ahora empiezan los conciertos. Y ahora veranito, ahora empezamos con los conciertos. Ya estuvimos en Valladolid, ahora nos vamos a Sevilla, así. Guay, muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Y el tema del cine, has dicho que tienes el corto con tu hijo, que también trabajar con tu hijo es muy chulo. Ahora sí, era un proyecto de hace tiempo y es complicado llevar a cabo todo. Y, bueno, un año que se paralizaba, otro año que no lo ponía en marcha. Te llamaba Santiago Zanú, director de cine, ¿no? Director del Truco del Manco, la primera película que yo hice. Que él está como productor en este cortometraje, intentando. Y era el que te pinchaba y te decía, esto hay que rodarlo, tío. Esto que has escrito hay que rodarlo. ¿Qué te pasa, Juan Manuel? Tío, que estoy ahora de rodaje. Pum, pasaba en cinco meses. Esto hay que rodarlo. Es que estoy ahora de gira. Pasa un año, ¿no? Y al final dijo, tío, yo lo produzco. Y él con su productora, más otras dos productoras asociadas, pues fuimos a por ello. Entonces creyeron en el proyecto y justo cuando se iba a rodar vino la pandemia, me cago en la mano. Tuvimos que rodar en plena pandemia, en invierno del pleno año de pandemia. Y muy bien, porque el cortometraje al final, bueno, yo no lo quería interpretar. Quería estar, lo había escrito y quería dirigirlo. Pero al final, bueno, por las exigencias de los product, pues dijeron, lo tienes que interpretar, tío, tú. Entonces lo interpreto y al final, en el casting, mi hijo Hugo el mayor se ganó el papel. Tuvo que ir al casting porque al final le forcé, dije, tú quieres papel, pues tú te ganas el papel. Entonces había buenos chavales ahí que se presentaron. Pero bueno, entre la directora de casting y productores y demás, al final vieron a Hugo que lo podía hacer y que lo lucharía bien. Y me tocó luchar a mí con él. Tú imagínate, padre, hijo, director, con el actor ahí trabajando, es complicado. Y más si es tu hijo, se hace difícil. Al final se rodó, el cortometraje muy bien, hasta en 72 festivales, tanto nacionales como internacionales. Ha llevado 22 premios. Hemos estado en festivales con mucha solera, con mucho prestigio. La verdad es que el cabrón de mi hijo se ha llevado, de los 22 premios casi todos le han recaído a él como mejor actor del festival. Y lo mejor de todo es poder haber contado esa historia, que no se haya quedado ahí en un cajón. El haberlo hecho con tu hijo, que al final es algo que para el recuerdo iba a quedar ahí para los anales, para los dos. Claro. Y que a él le ha picado el gusanillo y está con el gusanillo de la cultura, del cine y está ahí mamándose películas a muerte. El otro día se vio con la muerte los talones. O sea, está viviendo géneros antiguos, ¿no? Está el tío... Ciudadano Kane, ¿no? Ciudadano Kane. Está absorbiendo, le motiva mucho, le gusta mucho y está ahí en la pomada muy bien con el deporte, con el cine y eso es lo importante. Qué bueno. Tú eres un referente para mucha gente, eres consciente, eres una de las primeras personas con una discapacidad, que ha triunfado en el mundo de la música, de cine y tal. Sí, el espectáculo. ¿Qué mensajes te da la gente? Porque tiene que ser brutal, ¿no? Del hecho de familias, de que tú salgas a la palestra, ¿no? En este caso. Al final es importante tener referentes. Yo creo que ahora estamos viviendo una buena etapa de referentes, ¿no? El otro día salió Alex Roca. Es lo que te iba a comentar. Es lo que te iba a comentar. Que está ahora en los medios por el Récord Guinness. Por la Maratón. Acabó la Maratón. Y ahora está muy actual. Hace tres años, creo que hace tres años entrevistamos a Alex Roca y a su pareja. Yo tenía junto con Pablo Pineda y con Jesús Vidal un programa en La Uno de entrevistas, de viajes. Y tuvimos la posibilidad de conocerlo. Ya te estoy diciendo que hace tres años, creo. Y tuvimos la oportunidad de conocerlo. Yo no conocía a Alex Roca. Y fue increíble. Me quedé muy pillado. No solamente con él, sino con ella, con la pareja en conjunto. Bueno, de hecho, siempre digo mi pareja favorita. Los oficiamos una boda, un preámulo de boda en el programa. Una pedida con su anillo y demás, además. Estuvo muy bien. Pero a lo que vamos es... Estamos viviendo un buen momento de referentes. Yo en mi época no tenía referentes. Yo soy del 79. Cuando este niño con 14 años dice en su casa, quiero ser rapero. Lo primero de tus padres es decir, ponte las pilas. ¿Qué vas a hacer? Estudia de carpintero y bombero. No vas a poder trabajar ni de mecánico, ni te puedo llevar a barnizar puertas conmigo. El día de mañana, cuando no estemos, ¿qué va a pasar? Y tú llegas ahí con tu fumada, con 14 años, y dices, no, es que yo... Mira la tele. Mira Public Enemy, que vienen a hacer una gira internacional. Yo voy a ser como esos. Hostias. Antes no era como ahora. Das una pata a un bote y el rap sale en un anuncio de un Real Kao, en un anuncio de un bollo, en una serie. Entonces no. Entonces era como, ostras, el miedo de no tener referentes. No había en el mundo del espectáculo. ¿Alguien se acuerda si había por aquel entonces? Nada. El cantante de Ténesis. Ah, amigo. Cantante de Ténesis. Estaba en silla de ruedas. Pero nunca le veías apenas, ¿no? El salto de... Sale... Por lo que yo, que seguro que empiezas a tirar de menoteca y ves algo. Sí, sí, sí. Pero por norma, no. Siempre estaba en su silla. Con todos ustedes, Ténesis. Y ya estaba cantando. O sea, acercaba el reportero o la reportera, el presentador o la presentadora. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Con el nuevo single y todo. Vale, pues muy bien. Pues a publicidad. Ya no lo veías. No lo veías entrar con la silla y cambiarse a tal. No lo veías en general. No había referentes, tío. Ni en la música, ni en el cine. No había referentes. Y eso era complicado. Complicado, sobre todo, porque para el que tiene ilusión... Si yo tenía ilusión, me daba igual no tener referentes. Yo iba a lo mío. Yo voy a ser esto. Yo voy a ser esto. Cuando te lo crees, te da igual. Pero sí para los que están detrás. Que se preocupan por ti y la familia. Y encima en el mundo del espectáculo. Estereotipo. Prototipo ya hecho. Tú no lo tienes. Mira qué pierna. Mira qué cuerpo. Mira qué canciones. ¿Dónde vas? Hostia, se va a dar contra un muro. Entonces, era muy complicado. Ahora hay un montón de referentes. En el deporte. Estamos diciendo con Alex Roca y con un montón de atletas. En el mundo del cine. En el mundo de la música. O tienes a Pablo Pineda. O tienes... Al final, eso ayuda mucho a una familia. Cuando de repente su hijo con 14, con 13, diga. Yo quiero hacer rap. O yo quiero hacer música. Y diga. ¿Cómo? Estoy engorilao y esto. Y no me coma la cabeza. Mamá, que voy a luchar por ello. Y esté en su silla de ruedas. O esté de acoqui para atrás. El tío o la tía. Llegan sus padres así. Y digan. Hostia, si está el langui ahí. Y mira todo lo que ha hecho. Pues, ¿por qué no lo va a conseguir mi hijo? Está difícil. Pero el estereotipo. O sea, sí se puede. Claro. Mi madre decía. ¿Dónde va a ir un programa? ¿Dónde va a ir una canción? ¿Dónde va a ir si viene el escenario? ¿Y dónde va a ir aquí? ¿Y una serie le van a coger a él? ¿Que dice que va a hacer películas? ¿Dónde? También quería ser actoral. Entonces, al final, muchas cosas te abarcan, ¿no? Tú veías a los americanos. Tú veías a Ice Cube sacando sus discos y haciendo sus pelis. Veías a Ice Tea y haciendo sus pelis, ¿no? Nosotros no guiábamos mucho del americano. Y lo americano era rap y veías a Tupac y veías haciendo pelis. Entonces, bueno, estabas preparándote para lo que pudiera venir, ¿no? Pero eso todo te molaba. ¿Y qué mensaje te da a esas familias? Debe ser brutal, ¿no? Porque eso no es lo que más te llena, el hecho de ayudar a otras familias. Bueno, eso te emociona mucho, ¿no? ¿Qué sí? Yo te puedo decir, sí, te puedo decir de las que a mí me llegan y se te abre. Pero, por ejemplo, yo he ido con Pablo Pineda andando por la calle y se han acercado familias con su hijo de un año, de dos, de tres añitos. Le han cogido el carro. ¡Hostia, Pablo, mira! Y le han abierto la capota de un muchacho, una muchacha con síndrome de Down, un bebé. ¡Ostras! Y Pablo, cogerlo y tal. Esa familia ver a Pablo, tío. ¡Hostias! Es tan... Porque cuando te nace un hijo con alguna capacidad diferente, al principio tienes que asimilar, ¿no? Lo desconocido, le pasará, no le pasará, cómo estará el día mañana, vamos a poder, no vamos a poder. Incertidumbre, miles de preguntas a respuestas que no las consigues de momento. Entonces, empiezas a digerir todo eso y a armarte de valor y a decir, adelante, ¿no? Entonces, de repente, te encuentras con... Por ejemplo, ¿no? Ves esa historia y ves a Pablo Pineda al lado. Ves esa familia diciendo, ya que mi hijo tiene el mismo rol que Pablo. Pablo, ¿cómo lo hicieron contigo? Claro. No, yo quiero que mi hijo sea como Pablo Pineda, ¿no? Al final dices, ¡hostias, tío! Eso... No, el primer persona down en Europa en conseguir su título de profesor, ¿no? En la universidad. Entonces, ¡hostias! Para eso de las familias, claro, te puedo decir de las mías, claro, recibimos un montón de correos, gente que te para por la calle, tío, ¿cómo hago mi hijo? Mi hijo ha nacido así, ¿sabes? Pero que te hablo de eso, de cuando yo veo a otros compañeros y veo que les paran y las familias, pues da mucha fuerza, porque dices, ¡hostias! Tengo referentes, volvemos a lo mismo, referentes. Sí, sí. Mi madre, su hijo viene con parálisis cerebral. ¿Cómo? Su hijo tiene parálisis. ¿Y qué? Pues el día de mañana una silla de ruedas, que no hay ningún problema, ¿eh? Pero claro, no te dan esperanzas en el 79 o por ahí, entonces es como... ¿Qué? No había nada, ni internet, no puedes tirar. ¿Conoces a un vecino de uno que te dice, pues yo, mi primo tenía, le di una polio, pero ¿esto cómo es? En el hospital ya empiezas a ir a rehabilitación, operaciones, empiezas a ver a niños o niñas con lo mismo o parecido, vale, pero no, entonces es complicado. ¿Y qué tus padres, cuando llegas a donde has llegado? Tiene que ser... Bueno, ahora ya estará acostumbrado, son 22 años. Pero en el momento cuando empezaste a triunfar, de verdad, debe ser súper espectacular. Claro, al final es en general, ¿no? Yo imagino que da igual que tu hijo tenga una capacidad diferente o no, que cuando ves triunfar a tu hijo, lo ves conseguir y ves encaminado, que siempre la vida está mal, ¿no? A veces nosotros decimos que la vida se va a poner peor, pero en su época dirían lo mismo, que la vida no está tan tal. Y cada generación decimos que la vida, prepárate que el día de mañana... Entonces, ver a tu hijo que está encaminado, que consigue cosas, que se puede formar un futuro, una profesión, pues tal. Y encima, pues al final, si ha habido por el camino trabas o lo ha tenido complicado en este caso, con lo que decimos, con una capacidad diferente, pues yo creo que al final la emoción es un poco más fuerte al decir, ¡ay! Lo que ha costado, que creíamos que no, y mira y tal, ¿no? Debe ser espectacular. Entonces, para ello fue espectacular, por lo menos el diablo acabo de decir, este era un pirado que estaba metido en su cuarto con 15, con 16, y no abrí la puerta, ahí abrí la puerta y decía, ¡ah! ¡Necesito cuadernos! Y mi madre, mi padre, ¡cuaderno, baja el chino! Viene este tío, pero solo obcecado con canciones, y date cuenta, ponían ahí y decían, ¡pero qué mierda de canciones se está haciendo! Claro, las rimas no eran las rimas de ahora, las rimas eran súper violentas, nace hijo de puta, te voy a reventar, ¿me entiendes? No sé, por aquel entonces, te estoy diciendo con 14, tengo 43. Sí, sí, sí. No era ni mucho menos la canción de Atientas que tiene un Goya, mejor canción en 2009, un Goya, una canción de rap, no era lo que era cuando yo empecé a escribir con 14 años, que de repente te hablaba de un Buda, como que te estaba diciendo, nace hijo de puta, sal de mi barrio. Claro, claro. Que ahora te lo puedo decir también, ¿eh? Pero, pero no, o sea, que al final... Pues vamos a hablar de música, pero vamos a hablar con Lechero. Lechero. Sí, ahí lo tenemos. ¡Buenos días! ¿Qué pasa, tío? Muy bien. ¡Ay, Langui! Joder, muy interesante lo que estás contando. Te voy a quedar una pregunta. ¿Tú escuchas música en el día a día? Pues sí, intento ir siempre con los cascunis y dejo un poco aleatorio. Si hay algo que sale nuevo, pues intento escucharlo porque me gusta ponerme al día. Y si no, pues tiro de los 90 o si no tiro de... O sea que escuchas un poco de todo, ¿no? De todo, a lo mejor de aleatorio. Pues me vienes al pelo porque te voy a hacer una tier list de personas aleatorias. Con los nombres soy muy malo, ¿eh? No, yo te lo voy contando. Mira, hemos puesto cinco categorías. Primera, segunda división. Imagínatelo así, ¿vale? Y abajo están los artistas. Pero son totalmente aleatorios. Un poquito de España. Algunos a lo mejor dices, hostia... Y ya dijimos nada de rap porque lo ibas a poner arriba de todo. Public Enemy y tal, dijimos... O sea, son todos pachangueo un poquito. Bueno, es muy mal que no metas al rap ahí, ¿no? No, es que entonces, cabrón, ya sabrías demasiado. Vamos a ver... Es que el pop es muy aburrido, ¿no? Bueno, pues tú le vas poniendo, si lo ves mal, lo tiras a quinta división. Imagínate, ¿vale? La primera es Isabel Pantoja. No sé si es mucho pop. Bueno, es pop, es popular. Isabel Pantoja, ¿a dónde la meterías? Del 1 al 5. El folclore, al final, ¿no? Bueno, es... Es tonadillera. ¿Te molaría escucharla? ¿La has escuchado así recurrentemente? Sí, hombre. Partiendo de una cosa. A mí me mola la música. O sea, te puedo escuchar a cualquier artista. Oye, al final, la música es música. Oye, tú me puedes estar escuchando una canción de La Pantoja, que puedo estar escuchando una canción de Polka. O te puedo estar escuchando un canto gregoriano, te lo juro por mi vida. Porque es música. A mí me alimento de la música y me gusta la música y me gusta escuchar. Entonces, que una me encane más que otra, que me pegue en el pecho y diga, hostias, que de repente sale Lía Cali y me pega en el pecho. Y digo, un deber. Hace que no una artista femenina me pega en el pecho. Me encana. Nosotros en mi barrio se lo muere decir, me encana. Que es cuando se te ponen los pies de gallina y me está encanando. Esto me encana. En Pantoja no me encana, como Lía Cali, obvio. No sé a qué le metemos. ¿En la cuarta? ¿En la quinta? Tú, confianza. Que esto aquí no sale. Esto no ve nadie. Venga, métela en la una. ¿En primera división? Porque en la edad que tiene, ya ha jugado mucho en primera división. Venga. Es una primera división. Aunque ya da el salto generacional. Pero sí, 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 sí. Venga, primera. Luego tenemos a Julio Iglesias. Julio Iglesias es otra liga. Es otra liga. Julio Iglesias es otra liga. Está en la cero. Está en la de honor. Está en la de honor. Julio Iglesias ya... Bueno, aquí vamos a poner la primera. Venga, ponte a mí porque es Dani de honor. Es que te lo va a decir Dani Martínez. Te lo va a decir. Luego Rafael, también está en la de honor. Sí, sí, sí. También en primera. Claro, tío, esos son... Esos son... Es que estás hablando de... Leyendas, ¿no? Claro, hermano. ¿Y Rosalía? ¿Qué le vas a decir a esta gente? No, Rosalía es nueva camada, tío. Está ahí. Nueva leyenda. Está ahora, está ahora, ahora. Es de ahora. Rosalía... Para primera también. No, primera tienen que estar los que tienen que estar. Ahí arriba están... Aquí no le puedes decir ya nada, hermano. Entonces, Rosalía... La segunda. Rosalía, no. Rosalía, no. Es segunda. Rosalía en la quinta. La quinta. Claro, brother. La quinta es la nueva camada. Ahí te metes a Rosalía, métete a... A la oreja mango. A Cetangana, también métete ahí, que lo estoy viendo, ¿no? Cetangana, que está ahí abajo. La quinta. Cetangana en la quinta. Ahí, a quinta. Sí, aunque lleven tiempo rapeando, porque Cetangana lleva mucho tiempo rapeando y demás, pero claro, pero ha empezado ahora, ¿no? Cinco años atrás, es cuando seis años atrás es cuando está... Ten cuidado, que a lo mejor luego no nos quedan números para abajo, ¿eh? La oreja de Van Gogh, ¿dónde la metes? La oreja de Van Gogh... Pues... La oreja de Van Gogh estaba en... Fue la época casi nuestra, cuando nosotros salimos, ¿eh? Esa la tienes que meter ahí en tercera. En tercera. ¿Y el Canto el Loco, que también es más o menos? Sí, la época de Canto el Loco. Igual, Canto el Loco en tercera. Luego tenemos a Mecano, ¿eh? Mecano o Mecano en segunda. Segunda, ya. Junto con Joaquín Sabina. Sabina, lo tienes ahí. Junto con Alejandro San. Vale, Alejandro San. Ah, tenemos a Quevedo, tío. Quevedo, nada. Quinta. Quinta también. Quevedo a quinta y... Te diría una sexta porque... ¿No te va mucho? No, no, no. Sí, sí, sí. Cuidado. Pero le queda proyección, ¿no? ¿O qué? Hombre, claro. Le queda todo por delante, tío. O sea, si lo cuida... Todos los nuevos, si lo cuidan bien, tío... Lo difícil es llegar y despuntar. Eso es complicado. Y más ahora, tío. Más ahora. Ahora, en nuestra época, claro. Si no había una multinacional o una independiente que apostara por ti, muy difícil tú. Muy difícil. Tú te cogías un micrófono. Yo me he grabado en mi casa con Alantón. Un micrófono abollado. Cinta hilante en un altavoz. El altavoz de una minicadena pegado el micrófono a ese altavoz. Ese altavoz soltaba la música, que era una instrumental de un vinilo. Por el altavoz. Y luego. Y iba a una pletina que se grababa todo. Y Antón y yo pegados a... Ligiéndonos el aliento. Rapeando a pelo. Y sin poder cortar. Y que te escucharon a una multinacional. O que te escucharon a un sello independiente. Ahora no, tío. Ahora, si tú te lo quieres peinar, tú te lo peinas. Te bajas al chino, te compras un micro. Y un poquito... O sea, te empavos en un micro. Te pones una tarjeta de sonido. Te grabas y tienes la gran ventana de internet. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora es verdad que ahora hay mucho. Hay muchísimo. Te pierdes en tanto. Y el lagorismo. Y que suba para arriba. Y también es complicado. Tienes también sus pros y sus contras. Pero... Hostias. Que les queda toda una carrera por delante, tío. Yo cuando tengo la oportunidad de conocer a cualquiera de la nueva camada y poder saludarles o poder escribirles... Lo primero, enhorabuena, tío. Porque llegar a despuntar es complicado. Y lo que siempre les digo, tío. Cuídalo. Pico y pala siempre, hermano. Pico y pala. Pico y pala. Pico y pala. Si cuidas tu parcela, tu pico y pala es muy bonito que con 20 años... Cuando pasen los 20 años, tío, puedas seguir currando de tu creatividad. Estarás mejor. Estarás peor. Pero si lo cuidas muy bien e inviertes en otro lado, podrás a lo que te he dicho ahora. Que de repente tú sigues haciendo tu música, dando tus conciertos. A lo mejor no tiene 50 o 60 como tenías ahora ellos y das 15, pero... Y a lo mejor no tiene las mismas visitas o las mismas escuchas que cuando tenías tus 10 primeros años. Pero si te lo curran muy bien y haces tu parcela, la sabes trabajar e invertir donde tienes que invertir, pues dentro de 20 años posiblemente podrás seguir haciendo música y metiéndote de la furgoneta y viajando. Sabina, ahí, en la segunda. Alaska, en la segunda. Alejandro Sanz, también. Alejandro Sanz, en la segunda. ¿Escape? Escape. Escape es de la tercera. De la tercera. Luego tenemos ahí a Celtas Cortos. Escape de la tercera. Celtas Cortos, igual, de la tercera. ¿Avisbal? ¿Pasa máquinas? Avisbal, la cuarta. ¿Los héroes del silencio? Eros del silencio está ahí en la segunda. La segunda ahí arriba. ¿Estopa? Estopa está en la tercera también. Luego tenemos a Melendi. A Melendi está también en la, no, en la cuarta. A Melendi. A Lola Índigo. A Lola Índigo en la quinta. Y a Fran Perea. Y a Fran Perea estaría pues en la cuarta. En la cuarta. Sí, yo te estoy diciendo, yo es que me he guiado, pues, si tú lo ves ahí, es... Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Ha puesto a Isabel Pantoja a tope. Claro, en los generacionales. El título en YouTube es, Lange elige a Isabel Pantoja, como la referente. Claro, yo te he dicho como, ni lo que más me gusta ni lo que menos me gusta, sino... Una selección ahí profesional. Claro, diría, ¿dónde metes a la excepción ahí? A Lange. ¿Dónde le meterías tú? Yo le metería a la tercera. ¿La tercera? Claro. Y solo es de tu quinta. Solo es de tu quinta. Claro, es que yo estoy metiendo por las quintas, no estoy metiendo lo que más me gusta. La verdad es que vosotros habéis dicho, no, métenos por lo que no me gusta. Tendría que deshacer ahora mismo, pero de gustarme... ¿Cuáles son los tres grupos que más te gustan de la historia? La historia de la música. Sí. Si tú dijiste, estos tienen que existir. Hostia, es que te voy a tirar por el rap y demás, ¿sabes? Es como... ¿De la Tupac? No, 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 que va, que va, que va, que va. O sea, yo creo que... Yo creo que como grupo, como... Movida... O sea, Public Enemy, sí, me flipaba mucho. Eh... Gutan... Gutan... No lo consumía tanto, lo consumía, pero no tanto, pero ahora sí que lo consumo mucho más. Y la historia de Gutan y cómo se lo hicieron... Eh... Espectacular. Es FDK. Un grupo dirá, ¿por qué no dices como violadores? También violadores. Pero... Violadores y es FDK, claro. Como grupo. Y que estén actuales. Por eso digo, sobre todo, es FDK. Eh... Pero te voy a estar diciendo así... Grupos americanos y españoles... Bueno. Claro. Y los de nuestra generación, lo que pasa, ¿no? Que sigues escuchando música de los 90, ¿no? No, y escucho mucho actual, eh. Escucho ya, claro. Sí, actual... Si... Si sigo la música y sigo mi mundillo... Claro. No escuchar actual es... Tienes que estar... Reciclándote, ¿no? Porque mola, claro. Reciclándote porque mola. Que odia que hay muchas cosas muy potentes que... Y mi hijo también de 16. Si no lo escucho ya, él lo está poniendo y estoy escuchando. Has escuchado este. Has escuchado lo nuevo de J.C. Reyes. Has escuchado lo nuevo de Pro. Has escuchado lo nuevo de este. Has escuchado lo nuevo del otro. Yo cuando voy a la discoteca... En la discoteca siempre pienso en mi hija. Porque todas las acciones que están poniendo son las acciones que mueren en mi hija. Entonces, yo también... Yo consumo. Yo consumo mucho. Eh... Pero también me gusta tirar de los 90. O me gusta tirar... De repente me da una época que estoy escuchando cosas de los 70. O de los 60. O Ritman Blues. O estoy escuchando blues. O estoy escuchando rock de... Claro. Y dices, hostia, ¿por qué te ha dado por ahí? ¿Sabes? O de repente te pones a escuchar canciones de Mecano. Y me da una semana escuchando a Mecano. Hostia, cabrón. Escuchando a Mecano. Pues sí. O lo que te digo. De repente te pones a Rafael. Y escuchando... O canciones españolas míticas de los 80. Nuestras. Que te recordaba... Vamos. Cuando yo estaba en casa de mis tíos. Me quedaba en casa de mis tíos. Nochevieja. Y veías todo ese rapapolvos que salía... Fiesta y decías, hostia, y te da esa semana... O esos 15 días por escuchar canciones así. O de repente lo que te digo. Y te estás poniendo a Follone. O te estás poniendo a cualquier otro de ahora. O te estás poniendo a Rosalía, ¿no? Muy bien. Pues muy variadito. O sea, que me ha gustado. Me ha gustado la clasificación que has hecho. Y que estás hablando con un músico. Un músico de verdad. Claro, claro. De verdad no lo sé. Pero sí que he trabajado en el medio. Claro, claro. Muy bien. Pues nada, tío Langui. Encantado. Y muchas gracias por curarte la lista esta. Yo os despido. O sea, que os dejo con la entrevista. Perfecto. Chao. Muchas gracias. Langui, también realizas charlas por toda España hablando del acoso escolar. ¿Cómo ha sido tu experiencia al enfrentarte al acoso escolar? ¿Cómo crees que se podría combatir? Bueno, al final el acoso escolar siempre... El acoso escolar y el de barrio. Lo que es el acoso infantil. Exacto. Al final. Lo infantil y la adolescencia y juvenil. Y al final luego lo extrapolamos a los adultos que no nos damos cuenta. Y estamos en la puerta del colegio recogiendo a nuestros niños. Y estamos en el corro. O estamos en el parque y estamos hablando de la mamá del otro porque es diferente. O porque hace cosas que nosotros no comprendemos. O porque no hace las cosas como nosotros nos gustaría. Y ya criticamos y hablamos mal. Y no nos damos cuenta de que al lado está sentada nuestra hija o la hija de la otra compañera. Y en cierto modo ya estamos haciendo bullying y nuestros hijos están escuchando como nosotros estamos criticando a la mamá de Pablito que no para con nosotros. O a la madre de Esteban que va a sexto que no para con nosotros. Pero mira que pinto que rara es. O el padre no sé qué. Si es que al final somos poco empáticos y nos gusta mucho criticar y nos gusta mucho lo que es diferente a nosotros no respetarlo. Entonces, pero claro, cuando se trata de un niño encima y de edades comprendidas, pues es complicado. Siempre ha habido. Porque dicen es que ahora hay más bullying. No, ahora hay más visibilidad. Entonces, si tú pones el foco, pues hay más visibilidad y cuando hay más visibilidad, pues se habla más de ello. Y eso es bueno que se hable y que se trabaje. Y la cosa está complicada. Yo cada vez que voy a un... estoy delante de jóvenes y les pregunto ¿Vosotros pensáis que viendo mi físico, cuando tenía yo vuestra edad, era síntoma de burlas, de que me dieran de lado, de no jugar en el recreo, de pegarme e insultarme? Y todos dicen sí. Ostras, ¿por qué me decís sí? ¿Por qué me decís sí? Porque es así como tiene que ser, ¿no? Lo diferente hay que... Pero ellos dicen sí. Pues no, no. Lo primero que no. Es verdad que a lo mejor algún indicio, pero no, no. Porque sí que tuve unos buenos compañeros, siempre estuve rodeado de compañeros que... Tuviste suerte. Que tuve suerte y que sus familias también trabajaron para ello y el colegio trabajó para ello. Yo creo que ahí se dieron muchos factores, ¿no? Familias que trabajaron para ello, que hacían ver, creo, a sus hijos, no desde el punto de la compasión de pobrecito Juanma, hay que ayudarle, pobrecito Juanma, no hay que dejarle, sino cómo mola tener un colega como Juanma. Si tú haces ver eso a tu hijo y a eso, hostia, es que mi padre cuando comíamos, tío, y salía la conversación tuya, era cómo mola tener un colega como Juanma. Yo no he tenido un colega como Juanma. Hostias, tío, ¿y cómo juega el fútbol? Pero, eh, cuidado, se cae al suelo ya, pero se cae y tenemos que esperar para levantarle ya. Pero mira cómo se ha tirado por el balón, eh, con lo que le cuesta. Eso es flipante. Entonces, te están generando en ti una cosa que no es desde la compasión, sino desde... Cuidado, cómo mola, eh. Entonces, en mi caso se trabajó muy bien, en el colegio igual. Se trabajó estupendamente, tío. Al final el problema es que cuando de repente uno rema para la izquierda, profesores reman para la izquierda, culpabilizan a... O sea, no digo, vamos a ser generalistas, pero pasa. Uno rema a la izquierda. Profesorado. Padres reman a la derecha. Instituciones reman para otro lado. Al final cuando está remando todo el mundo, ¿qué es lo que está haciendo una piragua, tío? Dar vueltas. No, tú rema para izquierda, no, vamos para allá, no, vamos para acá. Y al final la piragua dando vueltas en sí mismo. Sí mismo en un problema que quien está cayendo abajo, ¿quién es? La víctima. Va abajo, sumergiéndose, y tú dando vueltas la piragua. Y el acosador, que no deja de ser otra víctima. Cuidado. El acosador, y más, en edades comprendidas, no deja de ser otra víctima, tío. ¿Qué hace que esté obrando de esa forma? ¿Qué le pasa en su cabecita? ¿Qué le pasa en su interior? Algo, algo. Hay que ayudarle. ¿O qué pasa? También, como es acosador, pues llega y le damos una patada y lo lanzamos también al abismo. No. Hay que trabajar con él también, ¿no? De algo se trata. Algo está pasando a ese muchacho. O en su entorno, o en su casa, o en él mismo. Algo que está haciendo que obre de esa forma. Entonces, no deja de ser otra víctima. Hay que trabajar, tío. Está la cosa muy difícil y se están viendo cada vez. Y con las redes sociales también es más escondido, ¿no? Antes el acoso era físico. Sí, si te veo en casa, si te veo en casa, te veo en clase. Ahora me voy a casa y si abro la red social, tengo mensajes. Si tengo en el WhatsApp y tengo stories y tengo tal y si no. Entonces, tío, que la cosa está muy complicada. Y que vemos casos de gente y muchachos y muchachas que se están suicidando y quitando la vida, tío. Y que antes también habría. Pero ahora, como hay medios y se hacen eco, pues lo ves, ¿no? Entonces, es difícil. O sea, que se tendría que trabajar en una misma dirección. Esa es la clave. En una misma dirección, yo creo que sí. En una misma dirección y poner de verdad el foco. Muchas veces, hostia, no digas que en el colegio tal, he ido a dar charlas y no digas ese colegio caído, que hay acoso. Uf, pues tío, pues ahí hay un problema. Pues vamos a por ello, tío. Pongámonos siempre en la situación de, ¿y si mi hijo fuera él? ¿Y si mi hijo fuera...? Pero no solo si mi hijo fuera el que le están ingriendo, el que le están acosando. ¿Y si mi hijo fuera el acosador? Tío. Hostia, que muchas veces nos ponemos, ay, madre mía, si mi hijo le hicieran eso, si mi hija le hicieran eso. Madre mía, ¿no? ¿Y si mi hijo fuera el que hace eso? No, también, también. Que también se te ponen los pelos de punta. Decir, ostras, mi hijo ha sido violento, con ese carácter, con ese corazón, con esa forma de pensar, da vértigo y da miedo también, ¿no? Entonces, son las dos cosas. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? Joder, ¿cómo me veo? Pues como un reptil, arrastrándome como una puta rata. Como ganando un Oscar, ganando un Emmy. Eso obviamente no va a pasar. ¿Haciendo lo que haces? Pero, ojalá, haciendo lo que hago, ¿no? O no, venga, sin trabajar, ganar un Emmy. La verdad que has dicho sin trabajar. No, al final necesito currar, tío. Si al final digo, yo me voy a meter en más cosas. Pero si has hecho de ingeniero, incluso, que hay una empresa en Pamplona que hace una moto... Exacto. ¿No? Que se llama Langui, la moto, que la has hecho de ingeniero. Son Scooter, es una empresa que se llama LGM Studios y es de Navarra. Y es verdad que hace cuatro años nos pusimos a trabajar en vehículos de movilidad reducida para personas con movilidad reducida y que no fuera lo típico que te da una ortopedia. Sota, caballo y rey. Al final tú tienes una autonomía, necesitas una autonomía, necesitas unas características para moverte. Necesitas que si viene un bache puedas sortear el bache. Que si viene un escalón así no te tengas que dar la vuelta a todo un edificio porque tu scooter de ortopedia no baja ese escalón. Y si te metes en la playa, adiós, no puede meterte por la playa. Entonces empezamos con esa empresa a trabajar en un scooter como los de ortopedia pero con otras prestaciones, otras características y ¿por qué no? Otra aerodinámica, ¿no? ¿Por qué tengo que llevar yo un scooter feo, un tío con 25 años, con 30, un chaval con 18 que no necesita silla de ruedas con motor pero sí que le cuesta menearse y va con su scooter? ¿Por qué tiene que llevar eso? No puede ser bonito, ya si es bonito ya no es discapacitado, ¿no? No. Entonces empezamos a trabajar en ello y ya lo tenemos. Tenemos un scooter que se está comercializando, el scooter modelo Langui, pero que también la empresa hace todo tipo de vehículos para personas particulares, personas con movilidad reducida que tengan otro tipo de características que necesiten crear un vehículo, ¿no? LGM Studio se llama. ¿No te falta tiempo? Me falta mucho tiempo y de repente me meto en la restauración. Ah, ¿sí? Antes de irme, ahora estoy viviendo en Marbella, en San Pedro de Alcántara, eso pertenece a Marbella, San Pedro de Alcántara, un pueblo costero de Malaga. Una tierra de buen clima allí. Y muy buen clima. Y lo iba a montar en Madrid, pero sí que después de mi programa en televisión española en el que viajábamos, nos abría las puertas, los estrellas Michelin, cocinaban para nosotros, tenemos la oportunidad de preguntarles, de entrevistarles, de ir a restaurantes que no fueran estrellas Michelin, pero típicos de la zona, etc. Pues ahí mi gusto por la gastronomía empezó a crecer cada vez más, ya me gustaba. Entonces me apetecía meterme en el charco y crear un punto de encuentro sin ninguna ostentación en la cocina, nada, sin ninguna pretensión, quiero decir, sino un sitio de encuentro con colegas, con la familia o tú solo, en donde ir a tomarte un refrigerio, a tomarte una tapa, a tomarte un buen pescadito, cartuchito de pescado bien rebozado, a comerte un buen atún en manteca del piche de Cádiz, a comerte unas buenas gildas o un buen montadito, ¿no? Entonces, la tasca del langui, y al final en vez de en Madrid, pues lo monté ahí, en San Pedro de Alcántara, en el corazón de San Pedro de Alcántara, en el medio, en la peatonal, y muy bien, porque al final la calle, vas por la calle y parece de Walking Dead, porque todas las mesas, todos son barriles, pero con la forma de mis piernas, ¿no? Y por la noche cuando estás recogiendo, ves ahí la calle, dices, muy bien, la verdad es que invito a aquel, ahora sí voy a hacer un poco de publi yo, a aquel que vaya por la zona y que vaya a la tasca del langui, hombre, me gusta. ¿Y cómo va? ¿Cuánto llevas? Pues bien, ahora el 11 de julio hace el año, no hemos hecho el año todavía y muy bien, la respuesta ha sido genial, al final es un pueblo costero que en verano es arrollador, ¿no? Y luego te preparas para el invierno, pero muy bien, la respuesta del público, la gente de San Pedro. Pues si te faltaba algo, meterte en la restauración, yo soy de familia de restauradores. Ya, ya me lo has dicho, que eres de familia de restauradores, es una locura. Es verdad que yo no estoy cocinando, es verdad que sí que he creado la carta, pero al final, bueno... También has creado la carta. Sí, me gusta mucho. Con todo lo que sea creatividad, sea montar una moto, montar una hamburguesa, montar... Al final, en mi cabeza, lo que no hace mi cuerpo... También dibujas, pintas... No, de pequeño sí me gustaba mucho dibujar, de mayor no tengo esa habilidad. Pero que sí, que lo que no me da el cuerpo, la rapidez y demás que no... Que el cuerpo no me da, pues a veces es la cabeza, que no dejo de pensar. Por eso te digo que muchas veces diría, tío, solo la música, tío, dedícate a la música y pon todo, como cuando tenías 14, 15 años, que solo era la música, pero es imposible, tío. Saca el disco, venga, ya está el disco, ya está la gira, ahora ya estoy con otra cosa pensando en otra mierda. A los suscriptores, vamos a sortear vinilo. Qué guay. La gente usa vinilo. Es que ahora está subiendo mucho el vinilo, tío. Pues porque ahora el CD no se compra tanto, obviamente, es más digital, entonces el vinilo es lo que está tirando ahora más, tío. Sí, sí, es fuerte. Para coleccionistas, para la gente que siempre ha tenido vinilo y los que no, que se animan al vinilo. Ahora es una firmita, ¿no? Claro, faltaría más. Lo vamos a sortear con los suscriptores. Muy bien. Langui. Jota. Estoy flipando. Las cosas que haces, macho, mira que yo soy bastante polifacético, que me dicen todo el mundo, hostia, Jota, que no paras, que aquí y allí, y digo, madre mía, no. Hay que estar para cuando digas tú, bueno, de 20 años, ya tendremos tiempo de parar. 20 años del primer disco y sigues aquí a tope con el cine, con la restauración, con la música. Falta que hagas un videojuego. Bueno, un videojuego, ya hemos trabajado, hemos ayudado en varios videojuegos a hacer y demás, ¿no? Pero... Qué bueno. Muy bien, pues ha sido un placer. Claro, un placer es mío estar aquí, en The Kebab, y por muchas entrevistas más, tío. Muchas gracias. Un placer. Ha sido increíble, muchas gracias Langui, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Hemos llegado al final de esta entrevista y espero que hayáis disfrutado muchísimo, tanto como yo. Os invitamos a darle un buen like a este video y compartirlo en todas las redes sociales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas entrevistas que serán igual de emocionantes. Os agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Hasta la próxima.